En la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, sabemos que un gobernador y un alcalde bien formado siempre será un gobernante exitoso. Y contribuyendo a la formación de mejores líderes, llevaremos a cabo el Seminario de Inducción a Alcaldes y Gobernadores Electos 2016-2019 del 1 al 4 de diciembre de 2015. Más información. Línea Nacional Gratuita 018-187-038 Telefono Bogotá, 485-2912, www.induccionesap.com ESAP, formando líderes para el buen gobierno.